Amigos de la República Dominicana y del bloque deportivo Pío Deportes, nos encontramos con el tercer avance de los nacionales de Washington, Junel, Junel Escobar. Junel, una buena temporada, el conjunto en la primera posición, ¿cuál ha sido la clave por el buen desempeño que tú estás teniendo? Bueno, no, la clave, primero que todo, tú sabes, una buena preparación en el off-season, creo que fue una preparación buena, gimnasio, playa, correr, tú sabes, una buena preparación en sí en todo y de verdad estoy muy contento con todas las personas que aportaron a que yo este año, tú sabes, estuviera al máximo en mi carrera. Los nacionales están en el primer lugar, todavía faltan muchos juegos por jugar, ya que faltan dos meses, casi 60 y algo de juego, creo que todavía no nos podemos confiar, tenemos los MEC que han contribuido a un equipo bueno y nada, seis para adelante, esto es Béisbol. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre la pelota cubana y grandes ligas? Bueno, sí, la pelota cubana ha mermado mucho, ya que casi todos los mejores jugadores están aquí ahora mismo representando el país, esperemos que pronto eso se pueda decir lo contrario, ya que todavía ahora con Obama que está tratando de hacer las cosas a nivel, tú sabes, cultural y deportivo y toda esa serie de cosas, creo que el mejor cubano se va a abrir como hemos hablado de Dominicano, Venezuela. ¿Qué te ha parecido esta experiencia de jugar con Bryce Harper, el fenómeno ahora mismo de popularidad, de manera ofensiva y si tú tuvieras que darle el MVP de la Liga Nacional, tú se lo dieras a él en lo inmediato? No, sí, no, Bryce Harper tiene todo, es mi pilo, tiene todo, para mí es el bate de plata, el guante de oro, todo, en sí, en verdad, Harper para mí es una eminencia como jugar. ¿Qué te ha parecido jugar con dominicanos en este nivel? ¿Cuál es tu impresión? No, yo particularmente, tú sabes, tengo un amigo especial que se llama Dubia Encarnación, para mí es el amigo mío en pelota, yo realmente no, para ser amigo en el que anda junto, ni llamarse todos los días, yo siempre estoy tratando, tú sabes, aprender de él, ya que es un pelotero que viene abajo, tuvo sus bajas en su carrera, lo que fue cuando estaba con Cincinnati, que lo cambiáramos a Toronto y realmente ahora mira quién es Dubia Encarnación, ya que realmente, tú sabes, día a día, pues, el trabajo diario creo que lo ha hecho un buen pelotero y que gracias a toda la imagen que está dando él aquí en el Bajol, ha sido parte también de mi carrera también. ¿Estás vistiendo la franera de Cuba en un clásico, en el próximo clásico del béisbol? No, no, todavía no he pensado en eso, ya que primero que todo quiero entrar a mi país, todavía no tengo las puertas abiertas, creo que después que entro a mi país voy a tener las puertas abiertas, creo que sí puedo representar Cuba. Junel, tú te enfrentaste alguna vez a Pedro Martínez, háblanos, esa experiencia, cómo te trató Pedro y qué tú consideras de Pedro Martínez. Pedro es grande, Pedro es una eminencia, Pedro es, como deciste, maestro en el montículo, el hombre no tener miedo, el hombre cuando necesitaba tirar la recta, la tiraba y confía mucho en sus layes, para mí él merece estar en el Salón de la Fama, la verdad que estoy muy contento con Pedro. ¿Mensaje a la fanaticada de República Dominicana que te sigue? Bueno, sí, Dominicana, tú sabes, eso es mi segundo país, muchas amistades en común y realmente, tú sabes, que sigan dando pelotero, que es lo que ustedes se dedican. Bueno, mis amigos, las palabras de Junel Escobar, tercera base de los nacionales de Washington. Para Pío Deportes, Dr. José Pío Santana y Juan Minaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!